Bienvenidos a Bienvejecer en Cuarentena, el show en donde aprendemos sobre gerontología, sobre vejeces, envejecimiento, personas mayores. ¿Por qué? Porque seguimos en cuarentena, nos estamos cuidando, le estamos echando ganas para asegurarnos de que esta pandemia se dame pronto y mientras tanto ocupamos nuestro tiempo, pues ¿qué más? Compartiendo información sobre esta ciencia multidisciplinaria conjunto de saberes, conocimientos y técnicas que es la gerontología. Yo soy Arturo Arcos y voy a estar con ustedes la noche del día de hoy. Si no se han suscrito a Bienvejecer, lo tienen que hacer, suscríbanse, formen parte de nuestra red, formen parte de Bienvejecer porque de verdad somos una comunidad súper, súper padre, donde estamos aprendiendo mucho, donde estamos compartiendo información de aquí para allá, donde todo mundo tiene algo que decir, algo que opinar y algo que aportar y eso me encanta. Así que síganos en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y también pueden compartir esta información, pueden etiquetar a sus amigos, pueden utilizar estos conocimientos para compartirlos con otras personas. Todo sirve ¿para qué? Para que hagamos del mundo un mejor lugar para envejecer. Muy bien, la noche del día de hoy tengo a una súper invitada, una persona acá, acá, muy importante y no nada más muy importante, sino también alguien a quien admiro, a quien quiero, a quien de verdad aprecio muchísimo, no nada más por sus contribuciones al campo de la gerontología a nivel latinoamérica, sino porque es una chulada de ser humano. De verdad se los digo, ¿eh? Así que ya no, ya no le doy más vueltas, quiero presentarlas. Por favor, ayúdenme a recibir a la maestra Estela Sánchez. Estela, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Arturo, qué rico estar aquí contigo, muchas gracias por tu invitación, tú siempre tan especial con nosotros, me alegra mucho estar acá, esperando que pasemos un buen rato y podamos conversar de la vida para envejecer mejor. Yo estoy súper feliz de que estés aquí, que hayas aceptado esta invitación y que podamos hablar de temas que son padrísimos. Antes de empezar, ¿qué estamos tomando, Estela? ¿Qué vamos a tomar hoy? Cafecito. Ah, ¿tenemos nuestro cafecito? Sí, nos tocó café, nos tocó café hoy. Nos tocó café, no, y pues tú que tienes el mejor café de todo el mundo, ¿no? Así que pues está muy bien, está muy bien. Sí, muy rico, sí. Colombia representando con su café, producto de exportación. Y otro producto de exportación, el mejor del mundo, la mejor del mundo, eres tú, Estela. Para las personas que no te conocen, cuéntanos un poquito más de ti. A ver, Francisco, yo creo que conectada con todo lo que tiene que ver con el tema del envejecimiento. Llevo 30 años en este camino. Mis amigos siempre han sido personas y mis amigas siempre fueron personas mayores. Y yo pienso que la vida lo va llevando a uno como a encontrarse con ciertos temas que lo van apasionando. Y llevo trabajando, trabajé, pues porque ya estoy pensionada, 30 años con la caja de conversación familiar, en un programa precioso que se llamaba, o se llama programa de auto mayorca fan. Y era para pensionados, para padres, abuelos, de todos los afiliados a nuestra caja, que son gente, pues son muchísimas personas. En una experiencia, una caja que fue la primera institución que empezó a mostrar el envejecimiento desde otra óptica. Mirar el envejecimiento no desde el ancianato, no desde el pobrecito, sino empezar a dignificar al adulto mayor como parte de la familia. Porque la filosofía de nuestra caja es que trabajamos con todos los ciclos de vida, con los niños, con los adolescentes, con los adultos jóvenes, con todo. Pero del adulto mayor siempre se ha tenido a un marginado. Entonces, lo que buscaba aquí la caja era meter un poco también dentro del núcleo familiar todos los adultos mayores, padres de los trabajadores. Y eso pues de verdad que fue, ya el programa lleva 34 años, fue un inicio muy fuerte, una lucha dura, porque trabajar con temas de adulto y viejito es el otro, el del problema de la vejez es otro. Estela era la viejita, la del programa, la del cuento, sí, entonces esa era pues un poco como la historia. Pero en el universo me puso ahí y he sido una persona que he aprendido. La primera beneficiada pues he sido yo porque he aprendido a envejecer al lado de tantas personas hermosas que han pasado por este bello programa. Claro, sí, sí, sí. Y yo aprecio mucho porque eres alguien a quien le ha tocado, como decimos aquí en México, picar piedra para hacer camino y para que esto tenga una visibilidad. Y ahora pues algo que a mí me gusta decir es que los gerontólogos de mi generación estamos parados sobre hombros de gigantes y tú eres uno de esos gigantes. Así que quiero agradecerte mucho por eso. Y ahora tenemos una charla y la charla del día de hoy se llama Mayores Valientes. Mayores Valientes, ¿no? Porque a veces hablamos mucho sobre vejez digna, vejez saludable, vejez participativa, pero ¿qué tal vejez valiente? ¿Qué implicaría que una persona mayor sea valiente? Bueno, Arturo, mira, yo creo que en este momento la pandemia ha dejado al descubierto una cantidad de anomalías, de injusticias, de cosas que de verdad no deberían pasar con ningún ser humano independientemente de la edad que se tenga. Y como las personas mayores se han cometido una cantidad de atropellos, nos encerraron sin ni siquiera preguntarnos, oiga, ¿usted está en capacidad de tener cierta responsabilidad con su vida, cuidarse y empezar a hacerse cargo de usted? No, simplemente usted tenía 60 años y empezaron a encerrar a todo el mundo como si fuera una población digna de poco respeto, digna de toda la desconsideración. Y esto ha sido, esto ha generado de verdad un replanteamiento y gracias a todos ustedes que han salido también como a protestar, que han estado trabajando con tantos adultos mayores y se dan cuenta que los adultos podemos tener 80, 70 años, 60, pero no todos estamos para que nos encierren y nos cuiden. Porque esas son condiciones muy propias de cada persona y cada persona tendrá que mirar hasta dónde puede salir, qué puede hacer, cómo no se puede exponer, en fin. Pero las políticas públicas de verdad que no han tenido ninguna consideración con este tema, dicen que amorosamente, ¿cierto? Que no es que vamos a guardar a los abuelitos, así es el presidente de este país. Dijo es que vamos a guardar a todos los abuelitos porque es que qué pecado que pronto se nos enferme todos. Y eso, en lugar de ser un acto de amor, es un acto de respeto con el ser humano, porque no todos somos abuelos y no todas las personas de verdad merecen ese trato. Sí, hay personas que tenemos que cuidar más que otras, que tenemos que guardar ciertos cuidados especiales, pero eso no quiere decir que tú no puedas socialmente seguir funcionando como el derecho que tienes. Y sabes que me parece también súper fuerte, que dentro de toda esta misma campaña, que sí, yo entiendo que es una campaña bien intencionada, porque pues por supuesto que la vejez, junto con otros factores agregados, representa cierto riesgo mayor. Pero toda esta campaña está acompañada de infundir miedo a las personas mayores y a las personas que les cuidan o que les acompañan o que viven con ellos y ellas para decir tú, adulto mayor, no salgas, no hagas, te vas a enfermar y te vas a morir. Esto es una campaña que fomenta el miedo y por lo tanto yo siento que en este momento tenemos mucho una vejez temerosa a la vida y cambiar este esta perspectiva de vejez temerosa a vejez valiente. Es algo que tenemos que hacer para que todo el camino que llevamos ya avanzado en tema de alcance de derechos de las personas mayores no se nos caiga porque ya se nos está cayendo, no? Claro, 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 porque las personas que estaban adultas mayores que ya habían cogido mucha fuerza, mucho vuelo, más autonomía, habían recuperado ciertos derechos, ahorita volvieron a quedar encerradas y sobre todo con muchísimo miedo. Nosotros, nuestra cultura, tanto la mexicana como la colombiana, nosotros somos hijos del miedo. A nosotros, desde los niños, desde la niñez siempre nos han educado, no haga esto porque si no se toma la sopa, viene el coco y se lo lleva, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Así decían. Todos, todos, siempre. ¿cierto? Entonces fíjense que a nosotros nos han educado formalmente siempre desde el miedo, desde el castigo, desde el no puede, desde eso es para otros, eso no es para mí. Y cuando íbamos pasando a lo largo de la vida y eso se va repitiendo, se repitiendo y ahorita con esto de la pandemia, pues estamos confrontados. Y enfrentados a la muerte. Y usted, si usted es diabético, entonces usted puede morir más rápido. Y si usted tiene problemas de corazón, se puede morir más rápido. Y yo pienso que hay otros lenguajes donde dicen, sí, tenga precaución y tenga cuidado, pero yo pienso que ya tenemos que empezar nosotros a no seguir en ese juego del miedo que nos tiene de verdad limitados y nos tiene bloqueados. Porque las personas, me decía una persona en estos días, mira Estelita, salí un momentico del supermercado y me sentía rarísima en la calle, me sentía como extraña, la gente me miraba como que esta viejita que hace por aquí andando, ¿ves? Entonces, fíjate que uno empieza, es decir, uno no sabe si es el complejo de uno, pero también es la estigmatización social que por los propios medios están haciendo con las personas saludables. Y yo creo que en ese trabajo tenemos nosotros mucha responsabilidad de decirle a la persona, oye, sí, cuídate, no salgas si no es pertinente, pero también salga cuando sienta la necesidad de hacerlo porque el encierro te está enfermando, te está llenando de pánico. Y tenemos en un momento muchas personas, no solamente los adultos mayores, yo te digo, casi los adultos mayores son los que más hemos asumido con grandeza el tema del encierro, pero lo que decimos de la juventud, de los muchachos que están ahorita súper paniqueados porque no saben cómo manejar esta realidad. Entonces, nuestro tema pues son los adultos mayores, pero lo que pasa con el adulto también afecta al resto de la familia. Y si nosotros seguimos mirando con desprecio y desdé al otro y a todos los digamos como contaminados, vamos a tener grandísimos problemas a futuro porque esto se ve que va para bastante largo, esto no va a terminar la otra demanda. Exacto, va para largo, si bien nos va, si bien nos va primavera del 2021, el problema es que como tú dices, está bien tomar las precauciones, pero nos estamos yendo al extremo de la vulneración de los derechos de la persona mayor a través de la sobreprotección. Yo me acuerdo mucho que cuando empezaba con estas transmisiones, las preguntas que me hacían era, ¿cómo le hago para que mi papá no salga? ¿Cómo le hago para hacerle entender a mi mamá que no puede salir a la calle? Y yo les decía, oye, espérame, es que sí se puede salir tomando las medidas de precaución necesarias. Y ahora que sabemos más del tema, pues con más razón todavía. O sea, sí se puede salir, sí podemos, con ciertas medidas de precaución y distanciamiento, incluso ver a otras personas en espacios abiertos. Yo creo, y ¿sabes qué creo? Que esto está mal formulado desde el principio, porque le pusimos distanciamiento social a las medidas precautorias. Y distanciamiento social implica que la persona quede aislada. O sea, que no salgas, no hables con nadie, no veas a nadie, no saludes. Entonces, cuando sí puede seguir habiendo un contacto social, no necesariamente físico, pero ya bloqueamos todas las posibilidades, ¿no? Y toda esa gente mayor ya se quedó encerrada y ya se compró la idea del miedo y los familiares ya se compraron la idea del miedo. ¿Cómo le hacemos para liberarnos de ese miedo y empezar a experimentar una vejez valiente? A mí me ha parecido, por ejemplo, y yo lo veo aquí en Colombia, que las familias han caído en el exceso de cuidar a mi papá, de cuidar a mi mamá, en el punto de que nadie los volvió a visitar. Nadie volvió a tener un contacto con ellos, nadie nunca volvieron a, casi que ni a visitarlos. Y es tanto la limitación que se está teniendo con este tema, que uno no se pone a pensar, oye, cómo se estará sintiendo mi mamá, que vive sola, que no tiene que el apoyo y la gratitud de vida de ella es verse conmigo, compartir un rato conmigo y donde ya no tiene ningún tipo de contacto, porque es que mi mamá se vuelve como si fuera la que estuviera contaminada. Si te das cuenta, tú lo que no es, sí, la pensamos a mirar como el foco del contacto y no la pensamos a mirar como persona, y ahí es donde yo veo que hemos empezado a enfocar muy mal esto. Sí, es cierto, se han muerto muchos adultos mayores, la realidad es que la pandemia existe, están pasando, pero esto parado, fuera de todos los factores que se van uniendo, unidos al miedo y le ponemos miedo a la comida, le ponemos miedo a todo lo que realmente no deberíamos estarlo enfocando, sino mirando desde la realidad de que es una pandemia y es una cosa que tenemos que cuidarnos, pero también no caer en ese aislamiento porque la familia ha ido amorosamente, ir a ir aislando a las personas mayores, ha ido aislando a cientos miembros de la familia y a veces viviendo con la misma adulto mayor, fíjate que hay un aislamiento casi despreciativo porque lo veo también yo en las familias, las mejores familias como digo yo, lo veo uno que la gente va dejando a un lado al adulto porque es que mi abuelita se contamina, mi abuelito, y hemos ido rompiendo los diálogos, la conversación, la ternura, es cierto, no lo puedo abrazar, pero hay muchas formas, con la mirada, con una palabra, una llamada, un apapacho a la persona que ayudaría mucho a que veamos más amorosamente este momento tan difícil. Estamos parados en el miedo y se nos olvidó que hay otras cosas que podemos también acompañar y ir sorteando de mejor manera. Estamos parados en el miedo, me encanta eso que acabas de decir porque es la realidad, estamos estancados en una imposibilidad, ¿no? Y esta imposibilidad, yo te pregunto a ti, a ver, así tú, en México decimos a ojo de buen cubero, o sea, tu aproximación como experta, ¿qué tanto crees que va a afectar la calidad de vida integral y la salud integral de las personas mayores este encierro extremo causado por el miedo? Yo pienso que volver a recuperar confianza en el adulto mayor, tras de que llegamos a mayores y mucha de la confianza y la seguridad y la autonomía la perdemos con una facilidad grandísima, por el hecho de ser adultos mayores, por tener 50, 60 años. ¿Te imaginas ahorita ya cuando que nos vuelvan a abrir la puerta? Vamos a quedar, ya no de pronto institucionalmente, pero sí vamos a quedar como con esa estigmatización, ¿será que yo puedo? ¿será que todo este mundo me va a contaminar? A todo el mundo lo miro con desconfianza. Volver a recuperar confianza es una cosa complicadísima, pero que nos toca empezar como adultos valientes, que hemos pasado por tantos procesos, que nos ha tocado lucharla de tantas formas y que hemos pasado por momentos muy críticos, empezar a empoderarnos nosotros porque de esto tiene que salir un adulto mayor mucho más fortalecido y sobre todo reclamando derechos a nivel familiar y a nivel social y a nivel político para que no nos sigan mirando y que nos siga, no vuelva a pasar lo que ha pasado, por ejemplo, en España, que es bastante lamentable lo que ha ocurrido allí con el tema de adulto mayor. Totalmente, y pues no nada más en España, por ejemplo, en México estamos ya en tercer lugar a nivel mundial en fallecimientos por COVID. No nada más es con personas mayores, por supuesto, pero pues sí sabemos que son un colectivo en donde suelen concentrarse el mayor porcentaje de muertes. Así que yo creo que también hay que entender que estas preocupaciones de las personas no se basan en algo que sea una mentira necesariamente. O sea, sí existe la pandemia, sí existe el riesgo, sí existe la muerte, y ya de ahí es adaptarnos a que la persona pueda seguir viviendo y desarrollándose dentro del contexto de la pandemia, sin aislarse de la sociedad y sin limitarse tanto. Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Tanto. Tanto. Miren, yo digo, yo siempre he dicho, por mi experiencia de vida y de trabajo, que uno no se envejece lo mismo cuando usted está solo que cuando está acompañado. Uno envejecer acompañado, la vaina funciona distinto, nos sentimos más acogidos cuando tenemos amigos, cuando tenemos fortalezas, eso ayuda muchísimo. Aurifica, todos estamos aislados, y muchos han tenido que perder esa oportunidad a veces hasta de conectarse con los mismos amigos telefónicamente, porque no saben manejar de pronto los medios, porque no tienen la misma posibilidad. Y eso pues ha generado un aislamiento que estamos viviendo ya en el problema grave de salud mental que se está presentando. Y que no hay plata, ¿cómo sostenerla? No saben cómo manejarlo, porque no hay psiquiatras que acompañen eso. Los psicólogos todo lo hacen por teléfono en una forma bastante coloquial, diría yo, porque son procesos que son muy delicados de manejar, pero que nosotros tenemos que tener en cuenta y ser muy realistas que este es un problema que va a dejar a muchas personas paniqueadas de por vida y que las va a dejar seguramente con un halo de angustia que va a ser muy difícil superar. Pero yo siempre creo mucho en los adultos mayores porque cuando el adulto también se empodera, se vuelve ejemplo para toda la familia. El adulto mayor cuando toma las riendas de su vida y toma su propia responsabilidad del autocuidado, de todo, vuelve a recuperar la fuerza a veces más fácil que la misma gente joven. Entonces yo pienso que los adultos aquí tenemos una gran misión de seguir de verdad buscando nuevos caminos y tenemos que caminar muy despacio porque no sabemos, yo mañana no tengo programa, no sé cómo era la vida mañana en este momento porque no sabemos cómo está, pero sí tenemos que seguir mirando con mucho cuidado. A mí me aterra cuando la gente vive parada en el miedo, porque es que el miedo no te deja ver el horizonte, el miedo no te deja disfrutar la naturaleza, el miedo no te deja ver las cosas bonitas que te están pasando, el miedo no te permite observarse y mirar que estás bien, que no te falta nada, que no puedes salir a la calle, pero que estás bien. Y eso, el miedo no nos deja mirar nada de esas cosas. Entonces ahí es donde yo siempre invito a la gente y le digo, tú estás parada en el miedo o estás parada en el amor a la vida. Rosa nos está preguntando. Ah, yo estoy parada en el miedo, mira, con todo lo que me ha tocado vivir en estos días, creo que he redescubierto, no redescubierto, sino que he reforzado ese amor que tengo por la vida y no nada más la mía, sino de las personas cercanas a mí y las personas que no son cercanas a mí, pero que ahora entiendo una realidad desde otra perspectiva. Así que más que nunca estoy celebrando la vida de forma valiente también, ¿no? Entendiendo de nuevo el contexto, pero no permitiendo definirme exclusivamente a través del miedo. Del miedo, porque tú sabes, Arturo, que energéticamente, ¿sí? Nosotros somos energía, y energéticamente cuando tú estás con mucho miedo, tu salud empieza de para abajo y empiezas entonces a desarrollar enfermedades que antes no tenía, la gripa que te daba y te duraba tres días, ahora te dura un mes, y todo se le vuelve mucho más complicado. ¿Por qué? Porque estamos tan llenos de miedo y tan inconscientes frente a eso, que debemos es tener claridad, oiga, ¿cómo me cuido? Ser conscientes de mis actos, ¿cómo me estoy alimentando? ¿Qué cosas tengo para...? Cuando yo tengo tareas para hacer habilidades que estoy desarrollando, cuando yo leo más, cuando hago más ejercicio, pues estoy de verdad con una dinámica de vida completamente diferente. Pero si estoy parado en el miedo, difícilmente vamos a salir de este momento, que de verdad nadie nos lo esperaba, ni nadie estábamos preparados para vivir esta realidad. Totalmente. Sí. Totalmente. Quiero leerte una de las preguntas que nos están haciendo aquí, Rosa Elena Romero, saludos. Rosa nos dice, ¿cómo actuar para que nuestros hijos no nos condenen por salir a caminar a pesar de tomar las debidas medidas de bioprotección? Oye, esto es cierto, ahora tenemos a todos estos mayores, todos entumidos, todos desgastados muscularmente, en sus huesos también, porque no están haciendo actividad física, no les está dando el sol, se están deprimiendo. ¿Cómo hacer para que una persona mayor le haga entender a su familia de que está tomando las precauciones necesarias? Yo siempre digo que Dios bendiga a las familias. ¿Y qué he dicho de la familia? Porque la familia siempre será un soporte. Pero la familia y los hijos tienen que entender que yo, así tenga 80, 90 años, yo todavía siento, pienso, tengo unas ganas de vivir, quiero salir a caminar, quiero hacer cosas. Y yo pienso que en lugar de criticarlos y sobre todo de estarlos como alejando tanto, ¿por qué no le permiten? ¿Por qué no le ayudan? ¿Por qué no lo acompañan? ¿Por qué no le permiten? Más bien, oye, mamá o papá, también salimos a tal lugar, también hacemos alguna actividad que sea beneficiosa hasta para la misma persona que va a acompañar, pero no aíslemos más a los adultos, porque es que ya son seis meses, por lo menos en Colombia, que estamos guardados y tengo personas que hace seis meses que no salen de la casa, no bajan unas escaleras, no tienen contacto con nadie porque es que mis hijos me aman y me adoran y no permiten que yo me trate con nadie porque es que eso es un peligro. Eso es inhumano, eso es injusto. Totalmente. Porque los adultos no están muertos, los adultos están vivos y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces yo sí invito a la familia, Arturo, yo sí invito a la familia a que busque la forma de facilitarle algunas salidas, algunas cosas que le permitan al adulto, de verdad, por lo menos conectarse con otro aire que no sea el de la casa y el del apartamento. Sí, claro, y ya a niveles prácticos, o sea, ya saliste de tu casa, te llevas tu cubrebocas, a lo mejor te llevas la careta esta, te llevas tu gel antibacterial, te aseguras de no estar tocando cosas, te aseguras de no meterte en calles que estén muy llenas de gente y sobre todo, ¿sabes qué es lo que tiene que ser? Informarnos bien acerca de la realidad de la pandemia, porque hemos descubierto, por ejemplo, que al aire libre, incluso en calles que están más o menos llenas, al aire libre es muy difícil contagiarte si las personas traen cubrebocas y que los contagios se dan más en espacios cerrados y llenos de gente como bares, como iglesias, restaurantes, etc. Así que, pues sabiendo todo eso, pues sí, podemos ir a dar la vuelta, a lo mejor nos vamos a un parque donde no hay mucha gente, nos dejamos en una banca, vemos los negocios, que está abierto, que está cerrado, visitamos a algún vecino desde la ventana y decimos de nuevo, porque el distanciamiento no tendría por qué ser social, tendría que ser un distanciamiento pues si quieres físico, pero la persona no está muerta a nivel social y le estamos matando con estas medidas tan extremas, tan extremas de precaución, ¿no? No, y es que un domingo lo vio, yo me acuerdo que yo soy el primer mes, estuve guardada todo el tiempo súper, y un día tuve que salir al parqueadero y yo sentí ese aire que entraba así delicioso, yo decía, que es esta maravilla, composición y todo, pero era diferente, entonces pienso que tenemos que quitarle ese pavor, paniquear, o sea, envejecer no es fácil, los conceptos que tenemos del envejecimiento es que es como una cosa tan terrible que le pasa a la persona cuando debería ser un continuo, mirarlo con más amabilidad, como qué rico que yo he llegado a esta edad que tengo y que tengo ganas todavía de vivir y de seguir adelante y empezar a quitar tantos imaginarios que todo lo que le pasa malo es a los viejos, no, eso le pasa a los jóvenes, a los más niños, a todo el mundo le pasan cosas bonitas y le pasan cosas feas, pero el hecho de ser adulto no nos pone en una condición de tanta discriminación que en aras de labor, porque es que ahí también hay que mirar, es que yo adoro a mi mamá, la idolatro, y yo no quiero que me le pase nada, entonces yo la encierro, y la encierro, entonces la estoy protegiendo del virus, pero la estoy matando emocionalmente, que es algo que me parece que tenemos que tener mucho cuidado con las personas mayores. Correcto, correcto, y dentro de este mismo concepto del distanciamiento como algo físico y no necesariamente social, voy a tomar un minutito, si tú me permites Estela, para comentarles sobre el patrocinador de la charla del día de hoy, y es Keeping Touch México, Keeping Touch México es una empresa que se encarga de enseñar a personas mayores a utilizar la tecnología de forma eficiente, los celulares, las computadoras, las tablets, todo lo que usted necesite, si ya tuvieron clases con la familia y ya se pelearon porque se desesperaron mutuamente, pues en Keeping Touch México tiene la solución para ustedes, van a explicarles de forma práctica y de forma dinámica, totalmente personalizada, clases de uno a uno, sobre cómo utilizar la tecnología, así que contáctenos, están en kitkitmexico.com, kitmexico.com, o al 5534131862, funcionan a distancia, así que lo pueden adquirir este servicio desde otros países también, y si mencionan que vieron este promocional en Bienvejecer, les van a hacer un 10% de descuento en todas sus clases, así que está súper buena la oferta, mencionen a Bienvejecer, les van a hacer un 10% de descuento en sus clases con Keeping Touch México, para que estemos más comunicados y para que no caigamos en esta muerte social que es tan terrible, y si no lo han hecho todavía, les recuerdo que es muy importante que ustedes se suscriban a Bienvejecer, que formen parte de nuestra red, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, subiendo contenido todo el tiempo, vamos a empezar ya con TikTok también pronto, porque va a ser otro proyecto de gerontología para las nuevas generaciones, ya lo van a ver, va a estar muy padre, suscríbanse, formen parte, comenten, compartan, ¿para qué? Para que cada vez seamos más personas haciendo del mundo un mejor lugar para envejecer, ese es nuestro objetivo y solamente lo podemos hacer gracias a ustedes y a su colaboración. Y si estén sus posibilidades, en el link de este video, en la descripción, están los enlaces para que hagan una donación o una aportación voluntaria, todo poquito ayuda. Muy bien, así que formen parte de Bienvejecer. Estela, te están saturando y llenando de amor aquí en los comentarios, así que nada más quiero mencionarte algunas de las personas que te están mandando saludos, saludos, Benjamín hasta Monterrey, Robinson, que es un colaborador muy cercano a tuyo y que ya estuvo aquí con nosotros también, al doctor Robinson Cuadros, saludos hasta Colombia, María Vigoya, Fabiola Linares, Laura Cristina, Rosa Elena, María Luisa, Susana, Luis Jaime, Laura Cristina, muchas gracias por acompañarnos. José Antonio dice, buenas noches, saludos cordiales desde Monterrey, Nuevo León, Centro Adulto Mayor AC. No, perdón, Centro Integral de Prevención y Rehabilitación en el Adulto Mayor AC. Quisiera proponer a las organizaciones civiles, los que andamos a pies en recursos económicos para apoyar al adulto mayor y más con alguna discapacidad, por su atención. Gracias. ¿Te acuerdas que hablábamos de este tema, no? De la importancia de ver a la visión, perdón, a la vejez de una forma interdisciplinaria. Nos preguntan, Estela, ¿cómo utilizar estas medidas de vejez valiente en las residencias gerontogeriátricas? ¿Es posible aplicarlas ahí también? Bueno, yo pienso que ahí es un poco más difícil, ¿no? Yo pienso que cuando ya uno está en residencia, pues hay muchas más limitaciones, pueden ser de tipo mental, de tipo físico, y donde el poder de autonomía casi que es nulo, ¿no? También tenemos que ser claros frente a eso, donde lo que tú quieras hacer ahí, muy poco se tendrá en cuenta, si no te tienes que someter. Francisco Lavarría decía algo muy cierto en estos días, que cuando uno entraba a una residencia, perdía completamente su identidad como sujeto. Sí, que uno, esa singularidad de los gustos, de lo que a mí me parece, lo que a mí me gustaría, eso ya pierde mucha vigencia porque allí se vive una dinámica social. Por eso yo siempre he pregonado por una nueva cultura de envejecimiento, con un enfoque holístico, emocional, física, mentalmente y espiritual, estemos muy equilibrados. Yo siempre he dicho también que si nosotros cuidamos la funcionalidad del adulto y cuidamos desde nuestra propia responsabilidad, seremos personas que podremos salir valientemente de todas estas crisis que la misma vida nos va poniendo. Este es un momento muy crítico, pero te digo que seguramente los adultos que logremos adquirir adelante con este proceso vamos a tener que recuperar funcionalidad, tenemos que recuperar autonomía, volver a retomar confianza, volvernos a subir al transporte público seguramente sin tantos miedos. O sea, el mundo cambió, el mundo cambió y tenemos que empezar a hacerlo, como dice, con todos los cuidados que tú antes decías y desde una mirada mucho más de responsable, de autorresponsable y de autocuidado. No esperar tanto que nos hagan, que nos pongan, que nos digan, sino que nosotros mientras podamos hacerlo, no perdamos ese poder, que es lo más lindo que un ser humano tiene, que es el poder de decisión. ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo me quiero conectar? ¿En qué quiero estar? Eso debería ser una pregunta que nunca nos debería faltar a las personas mayores. Fíjate que estás diciendo algo que es súper importante, ya que estamos hablando del tema de valentía, y es que valentía no es imprudencia. No se trata de decirle a los mayores, ah, tú sales a la calle y haz lo que quieras y no te... O sea, no es decirle a la gente, el virus no existe, porque por supuesto que existe y es una realidad, y tiene que modificar, nosotros tenemos que modificar nuestra interacción con base en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, pero una cosa es entender que estamos viviendo algo distinto, y por lo tanto tenemos que modificar las situaciones, y otra cosa es completamente cerrarnos al mundo y vernos paralizados por este miedo a través del cual estamos hablando. Y fíjate que el simple hecho de salir a la calle a dar la vuelta a la cuadra, ya representa un acto de valentía cuando te tienes que enfrentar a todos los temores tuyos, a los que tienes que cargar los miedos de tu familia, los miedos de los medios, los miedos de todo mundo, el adulto mayor los está cargando en la espalda junto con sus propios temores. Y fíjate que yo he visto algunos artículos que dicen que ya estamos llegando a un punto de la desesperación en el cual las personas mayores dicen, yo prefiero ya salir y contagiarme y morirme a seguir encerrado más tiempo. Mira hasta qué punto estamos llegando a prohibición de derechos en el cual ya las personas prefieren no tomar precauciones a seguir encerradas. Sí, sí, porque a veces la comunicación en casa, así vivamos todos, la comunicación es mínima. Entonces cada uno está en su cuento, cada uno está en su cuento, cada uno está haciendo lo que está haciendo. No, y sabes dónde estamos la familia, los familias estamos aquí, sentados todos en la misma mesa, cada quien en su celular, y el adulto mayor muchas veces está nada más viendo para un lado o para el otro. Sí, sí, entonces ¿con quién habla un adulto mayor? Con un par, con sus amigas que hablan de lo mismo, hablan de la novela, de cosas que para uno de pronto pueden ser triviales, pero que para ellos son fundamentales. Entonces el tema es, y el tema es muy crítico en las ciudades, de pronto más que en las mismas poblaciones, porque en la provincia la interacción social es diferente a la interacción que se da, por ejemplo, en las ciudades. Y yo sigo invitando a los hijos y sigo invitando a la familia, pregúntele a su mamá, pregúntele a su papá, pregúntele al abuelo, a la abuelita, oye abuelita, ¿qué quisiera? ¿A usted le gustaría como salir a dar una camiseta? ¿A usted le gustaría? ¿Qué le gustaría hacer? Pero es que nosotros siempre estamos pensando desde el miedo mío, y no me pongo a pensar desde qué está sintiendo realmente la otra persona. Ahora, la situación en este momento está tan vulnerable y tan complicada que el mismo cuidado lo tiene que tener el niño, el adolescente, el de 30, el de 40, el de 50. Entonces los adultos mayores también somos sociales, si también no somos parte de esa comunidad que tenemos que cuidarnos, pero que todos estamos igual dispuestos. Exacto, exacto. El tema no es de que tiene 70, el tema es que si yo tengo mis defensas bajas, me estoy alimentando mal, estoy haciendo mal, poco ejercicio, estoy aburrido. Estoy fumando. Eso, estoy aburrido, no me gusta lo que estoy viviendo. Pues, hombre, yo creo que estamos ahí propensos no solamente al coronavirus, sino a muchas otras enfermedades. Depresión, ansiedad, o sea, todo, o sea, sarcopenia, osteoporosis, falta de... O sea, todo eso nos genera muchas cosas malas. Laura nos está preguntando, ¿cuál es el mayor miedo que deben enfrentar las personas mayores desde tu experiencia? ¿Cuál es el mayor desafío que tendrían los gobiernos para responder a las necesidades de las personas mayores? ¿Puedo responder esta? Sí, claro. A mí me parece que el mayor desafío es justamente buscar estrategias para integrar de forma segura a las personas de todas las edades a una sociedad. Ya no podemos seguir encerrados. Ya no podemos. José Arenas comenta, el encerro a isla. Creo que no debemos permitirlo. Por el contrario, debemos reclamar el derecho a salir, pero con las medidas de prevención necesarias. No debe permitirse a otros mayores tomar decisiones sobre otras personas solo por ser adultos mayores. Miriam Villanueva, gracias, Estelita, por seguir con nuestra lucha para salir del miedo. Gabriel, saludos. Gabriel Amparo, Luz Mayorga, ¿qué recomendaciones das para los hogares geriátricos? Ya tratamos esta respuesta. Lidia, muy cierto, pero con todas las medidas de precaución, claro que podemos hacer mucho. Johanny Perilla, buenas noches. Gracias, Estelita. Olga, buenas noches. La salud mental, quizás uno de los problemas más delicados. Totalmente de acuerdo. María Eugenia, buenas noches, doctora. ¿Cuál es su opinión sobre la vacuna del coronavirus? Yo tengo mi reserva. Pero la reserva es personal. Yo tengo mi reserva sobre el tema porque todavía está tan rápido todo, está tan encima la situación que para una vacuna que llegue a ser tan efectiva, se gastan tantos años y ahorita pues todo el mundo, cada una de las farmacéuticas está mirando cuál es la saca primera porque ahí hay un factor económico muy grande que está, hay un factor político muy grande también que está vigente y quiénes somos las víctimas, los adultos mayores que son los que somos la fuente donde vamos a empezar a probar todo lo que de pronto ellos están mirando a ver cuál es el resultado. Ese es un tema muy delicado que no me gustaría como, pero es un tema muy delicado que lo tendríamos que revisar porque la vacuna, yo pienso que así como ahorita hemos podido sobrevivir a esta situación sin vacuna, cuidándonos teniendo una muy buena alimentación, una buena vibración alta, o sea, animados, contentos, con buena fuerza emocional, con buena fuerza espiritual, pues hombre, esas cosas pues nos van a, nos ayudan muchísimo, uno no se imagina, no es lo mismo una persona que esté triste que una persona que esté agradecida, viviendo en gratitud, una persona que le dé el gusto a la vida desde donde esté, una persona que vive dándole gracias a Dios. Esos son dos seres completamente diferentes y la salud de esas dos personas son completamente diferentes. Entonces el tema de la vacuna es válida y bueno, y ojalá que llegue algo que sea para bien de la humanidad, no para que se enriquezcan las farmacéuticas, que es lo que a uno nos da, nos da como medito. Esperemos. Sí, no, no, esperemos, esperemos, porque sí, como dices, esto es un tema, ¿no? Luego está de, a ver, país en vías de desarrollo, países pobres, aquí está la vacuna, la vamos a poner primero en ustedes, si te quedas así de, ¿por qué? ¿Qué tiene? Claro, eso es un tema, eso es un tema muy delicado, es un tema delicado que lo tenemos que mirar con muy buen criterio, con muy buen criterio, porque yo leo mucho sobre ese tema y las vacunas de ahora no eran las mismas vacunas de cuando nos pusieron vacunas cuando éramos pequeños, que eran vacunas de verdad completamente que apuntaban a lo que ahorita hay un negocio muy fuerte, que hay muchas discusiones sobre el tema, y eso uno lo deja como pensándolo, ¿no? De todos modos. Y yo sí soy una convencida que yo le, que los adultos mayores somos una buena fuente económica para los países, ¿cierto? Y que ahorita lo que buscamos es que los adultos mayores estemos más enfermos, porque eso es billete, un adulto mayor, joven, vital, con ganas de vivir, que baile, que salga, que sea autónomo, ese no se enferma, ese no es rentable para las nuevas organizaciones de salud mundial. Yo creo que nosotros debemos es a trabajar los adultos para que tengamos más trabajo de prevención, que nos cuidemos más para que tengamos que ir desmedicalizando el envejecimiento, que eso es un tema que me parece gravísimo. Mira, yo trabajo con los programas de vinculación laboral y hacemos el cierre de los cursos y a un tiempo nos volvemos a encontrar con las personas. Y uno les pregunta, bueno, ¿y cómo le ha ido usted en el primeros seis meses de su pensión? No, pues Estelita, yo me fui y lo primero que hice fue ir a donde el médico, me hice una cantidad de exámenes y estaba, y resulta que estoy de lo más enfermo. Y yo no estaba así cuando yo salí. Si me entiendes, entonces, ¿cómo empezamos a medicalizar el envejecimiento y la etapa madura que es tan valiosa y que también se puede vivir muy bien a pesar del dolor de la rodilla, a pesar del dolor del brazo y a pesar a veces del dolor de cadera, pero usted puede tener muy buena calidad de vida. Entonces, eso también nos hace como responsables del tema. ¿Y sabes dónde lo ves? Lo ves, por ejemplo, cuando está la persona mayor en una fiesta familiar y que a lo mejor está con la andadera o está con el bastón y en el día a día está, ¡ay, me duele aquí! ¡Ay, me duele allá! Pero le ponen la canción que le gusta y la persona está contenta porque está con sus seres queridos. Se para y la andadera por allá y el bastón en el rincón porque se le está pasando también que el dolor pasa a un segundo término. Y de nuevo, no es cometer imprudencia, se trata de disfrutar la vida. De disfrutar la vida. Y la vida solo se puede disfrutar la vida a través de la valentía. Laura, yo de eso te doy fe porque en tantos años yo trabajé mucho en todo lo que es una actividad. Y una de las más exitosas era todo lo que tuviera que ver con la danza, por ejemplo. Con la danza, con el baile. Cuando tu emoción está alta, tú estás alentado. Eso es una realidad. Eso me lo ha enseñado la vida. Cuando tu emoción está alta, a vos no te duele nada, estás contento, bailas, se le olvida que usa bastón, que usa todo. Yo te lo digo por experiencia que lo trabajamos tanto tiempo donde yo pertenecía a la subdirección de salud y un día me fui a una discoteca con una cantidad de adultos que estoy hablando de 100, yo no sé cuántos serán, era una cantidad. Y me dice mi jefe ese momento que en una discoteca y con adultos mayores, y yo sí, usted no se ha puesto a pensar que se le sube la atención, que qué tal que les dé. Mire, en 30 años, Arturo, que trabajé con un adulto mayor, nunca, nunca se nos enfermó una persona por momentos de una fiesta. Ni haciendo gimnasia, en ninguno de nuestros centros pasó nada. Entonces yo sí soy una convencida que la emoción está alta, tú estás bien. Sí, 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 claro. Aquí Laura Cristina nos dice, el libro Morir en Sábado lo recomiendo. Dice, lo contrario al miedo es el amor. El amor. Y cuando... María Constanza, excelentes recomendaciones, muchas gracias. Olga Cárdenas, hermosa, gracias por ser luz, bendiciones para ti. Leonor Bojorquez, un saludo especial, Estelita, excelente tema por el momento que estamos viviendo. Debe valorarse y no permitir que la manipulen. Envaluemos mucho y ellos van hasta donde usted lo permite. Nos dice Graciela. Luz Estela, muy importante la charla para este momento. Rosa, Benjamín, ¿cómo se llama la empresa? La que hablamos de un momento. Ya está en los comentarios, Benja. María Constanza, muchas gracias por la información. María, María Vigoya, Olga, Mariana, Carmen Castañeda, Gerontolo, Gerontocaribe, Gerontolojera del Caribe. Dice que eres una mujer de luz, y estoy de acuerdo. Lucia Huerta, Luz Amanda, Fabián Rivera, Olga Martínez. Lo más interesante es darle a los adultos mayores mucho amor para que se sientan protegidos. Muchos saludos a todas las personas que nos están acompañando. Olga dice que eres la mejor. Gracias por esa maravillosa información. Y Benjamín nos dice que nos cuentes un poco más sobre tu libro. Bueno, este libro surge ya al final de mi carrera profesional, pues ya en la parte laboral, como en los dos últimos años. Los duré trabajando como unos seis años, y era recoger todas las experiencias de haber trabajado 30 años con personas mayores que fueron mi mejor encicloteo. Ellos, como te digo, lo que la vida me enseñó y el labor, no me lo daba la academia. No me lo dieron las personas mayores, desde todas sus experiencias de vida. Y por eso yo soy una convencida, y el nombre del libro se llama Envejecer bien, es cuestión de actitud. Porque como uno envejezca, tiene que ver mucho cómo tú te sientes, cómo tú te respetas, cómo tú te quieres, cómo tú te cuidas, cómo te hace respetar, y pones límites en la familia, entre los amigos, porque a veces el problema no está en mi salud, sino en la parte emocional, en mi baja autoestima, en la falta de perdón, en la falta de autorreconocimiento. Entonces, así como yo me sienta, pues así me miran los demás. Y el libro, por eso tiene ese nombre, que es interesante, y yo pienso que es fruto de una larga experiencia, y de recoger tantos testimonios, de ver envejecer personas importantes, de estrato 9, 10, de todos los estratos, de todos los estratos, el doctor, que era el campesino, la persona sencilla, vernos que en el momento de envejecimiento, todos somos iguales, y que al final de la vida, todos vamos en busca de qué, del reconocimiento, del respeto, que nos tengan en cuenta, que mi opinión se escuche, que me pregunten, y que me miren con amor, que me abracen. Reconociéndote como un ser humano integral, ¿no? Claro, claro, porque el hecho de que yo no esté laburando, o ya no esté criando hijos, o esté sacando, esté trabajando todo el día, yo hice mucho por el país donde soy, soy una persona que hice construcción de países, y se hizo historia, todo lo que yo he hecho, ha construido también la realidad de mi familia, de lo que yo soy. ¿Sabes? Que en estos días hablaba una señora, me decía, y Estelita, es que mi hijo, pues él es el que me sostiene, ¿no? Y como mi hijo es doctor, entonces, pues yo le hago caso a él, y yo, ay, Dios mío, entonces yo le decía, pues el hijo puede ser el presidente de la república, pero la mamá fue usted, y usted lo puso, con su trabajo, con su, sin tener estudios, sin sacar, de pronto con tantas dificultades, y lo puso en el lugar que está antes, nunca te sientas menos, ni nunca te quites el lugar, que como ser humano mereces, ni en la familia, ni en la sociedad. Claro, y es algo que viene ocurriendo, pues desde hace cuánto tiempo, ¿no? de nuevo, que todo nos refuerza, que el adulto mayor es menos, y que tiene que, ponerse en su lugar, entre grandes comillas, y su lugar es acá abajito, donde está el resto de la población, y qué daño más terrible, nos está haciendo eso, y no nada más a las personas mayores, a las personas jóvenes también, porque lo que está generando, es que la gente joven, tenga pavor a envejecer, y rechace todo lo relacionado, con el envejecimiento, vieras tú la cantidad de veces, que yo escucho en personas de mi edad, decir cosas como, yo a los 60 años, me voy a dar un tiro, yo me voy a suicidar, antes de ser viejo, yo no quiero llegar a esa edad, porque de seguro, va a ser bien triste, y todo eso es fruto, de estos prejuicios, tan terribles, en contra de la vejez, sí, es puramente cultural, es un tema cultural, pero como ya ahorita, van a ver más mayores, que niños y jóvenes, entonces nos tocó, aceptar, que vamos a tener, una sociedad, de personas mayores, y que la responsabilidad, ya no va a ser de mis hijos, sino va a ser mía, como voy a seguir, formando parte, de una sociedad, mucho más amigable, más amable, y que en nuestros hogares, se sientan orgullosos, de tener una mamá, una abuela, un papá, de verdad, dignos de respeto, y de toda la consideración, que se merece. Claro, el otro día, yo estaba haciendo cuentas, ahí nomás, y dije, oye, y no será que con esto de la pandemia, se va a, pues vamos a perder, un porcentaje significativo, de las personas mayores, y pues ahí sacando cuentas, dije, oye, pues no, no, digo, obviamente, todas las pérdidas, son vidas, y todas las pérdidas, duelen, y son significativas, pero ya a nivel estadístico, es apenas el 0.01%, o sea, tenemos, tenemos personas mayores, para rato todavía, ¿no? Hay que seguir en esta misma construcción. Sí, claro, y ahí vamos todos, todos, porque todos los que estamos vivos, así sean niños, que estén naciendo en este momento, ya estamos en el proceso de envejecimiento, todos los veces, todos estamos envejeciendo, y lo que tenemos que mirar hacia el futuro, por eso yo avalo tanto, la labor tuya, lo que hace Francisco, lo que hace Robinson, toda esta generación de gente muy nueva, que tienen una mirada tan bondadosa, tan comprometida, de cambiar todos esos lenguajes, esa cultura, de la que hemos venido viviendo, o sea, nosotros sí tenemos la obligación de envejecer diferente a nuestra mamá, a nuestro papá, y a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, nosotros tenemos otras herramientas, otras posibilidades, y otras oportunidades, más facilidades, o no tantas, pero tenemos otras oportunidades, que no las tuvieron ellos, y esa es una responsabilidad muy grande, entonces, yo espero que el futuro sea mucho mejor, y sobre todo con una mirada, no tan castrante, de lo que es la vida, en la época de ser mayor. Sí, así tiene que ser, así tiene que ser, y sabes que me encanta, que no es no más que esto, lo tratemos desde la teoría, de decir, ah, si nosotros los gerontólogos, promovemos el envejecimiento, activo y participativo, etcétera, no, es la misma gente mayor, que dentro de su propio empoderamiento, está diciendo, oye, espérame tantito, yo merezco esto, y tú me lo vas a dar, y eso se me hace una maravilla, porque es la gente mayor, subiéndose al lugar, a la par que le corresponde. Claro, y es que, si todos los adultos mayores votáramos, como deberíamos votar, no estaríamos viendo lo que estamos viendo en nuestros países, si nos empoderáramos, políticamente, no estaríamos, y no nos dejáramos manipular tanto, las realidades serían otras, tendríamos seguramente unas condiciones mucho más amigables, desde la política pública, por ejemplo, pero todo esto, nos toca empezar, es a empoderarnos nosotros, y no esperar que otros vengan a hacerlo. Ahora, uno de los problemas graves que también tenemos, es que hay mucha ignorancia, frente al tema de envejecimiento, yo creo que de todos nosotros, tenemos una gran responsabilidad, de seguir diciéndole a la gente, oye, esto no es lo peor que nos puede pasar, entonces, es una oportunidad de vida bonita, o sea, si yo tengo, los años que tengo en este momento, y ya estoy, en un momento de vida que también es bonita, y vale la pena, todas las etapas de la vida son bonitas vivirlas, sí, pero cuando uno está conectado con la vida, con el amor, y con una actitud positiva, frente a las cosas, a pesar del dolor, de la enfermedad, y de las dificultades que se nos puedan presentar. Correcto, porque a pesar de esto, aquí seguimos, si estamos vivos, si estamos, si seguimos siendo parte, claro, 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 y mientras exista vida, pues tiene que, tiene que seguir, tenemos que seguir orientándola, hacia la valentía, hacia la valentía, es un acto de la valentía, es un acto de revolución, y necesitamos a personas mayores, revolucionarias y rebeldes, que digan, no, 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 yo ya no me voy a poner en ese moldecito que tú me dijiste, donde tengo que estar nada más bordando y cociendo, o en mi casa encerrado, no, yo voy a hacer lo que yo sé que es mejor para mí, y cómo sé que es mejor para mí, porque ya me informé, porque ya lo estudié, porque ya pregunté, porque ya lo vi y lo busqué en internet, y eso, en el momento en que lleguemos a eso, que yo creo que ya estamos en camino, va a ser una maravilla, va a ser una maravilla, porque ya no es, ya no es nada más que la gente joven, trabaje en beneficio de las personas mayores, ya no va a ser falta, o sea, vamos a ser aliados, pero ya van a ser las personas mayores, las que estén liderando todos estos procesos, como tiene que ser y como ya es en muchos casos, y yo creo que la pandemia, de lo bueno que le ha pasado a esta pandemia, pues nos ha dejado, ha sido la visibilización de los adultos mayores, que no todos estamos postrados en cama, que el 78% de las personas adultas mayores de 70 años están en perfectas condiciones de salud, que sí, que les duele la, que tienen la tensión, que tienen problemas algunas de, seguramente diabetes, tenemos algunas patologías, pero eso no quiere decir que usted pueda vivir y tener muy buena condición de salud. Tenemos que cuidar mucho, ¿qué? La salud emocional, que es una plataforma que, en mi experiencia de vida, se debilita mucho con el paso de los años, emocionalmente, ¿no? Yo ya no merezco, o sea, la autoestima en el piso, el tema de la pérdida de poder, otro problema gravísimo que uno también encuentra, es esa falta de perdón, de seguir cargando lo que no nos corresponde, de seguir parados en el pasado, entonces, ayer hablaba alguien del que uno vive todo el tiempo, como en el náufragio, en el náufragio de vivir en el pasado, o mirando el futuro, pero nunca se da cuenta, que el presente que tiene hoy, es el único que puedes cambiar y transformar. Hoy voy a alimentar bien, hoy voy a hacer bien mi ejercicio, hoy me propongo a estar bien, hoy voy a llamar, voy, es hoy, no mañana, ni pasado mañana, y eso emocionalmente, te pone en una condición completamente diferente. Soñando con lo que ya no pudiste cambiar, soñando con lo que tú quisieras, pero que realmente en este momento no se puede, estamos en un momento, donde tenemos es que mirarnos, en nuestra verdadera realidad, y ahí eso ha confrontado también mucho, a todos, a jóvenes y a viejos, darse cuenta de que, quién soy, para dónde voy, cómo me están viendo, que me falta trabajar más en mí, y que, y que tantas cosas lindas, tengo para dar gracias. Claro, oye, y muy importante complementando esto que dices, hacerlo hoy, enfocarme hoy en estar bien yo, pero también, dándome mi lugar dentro de la familia, nada de, bueno, si mi hijo tiene tiempo y él me ayuda, y bueno, si me, si me permiten hacerlo, y si no molesto a nadie, no, las personas mayores, de verdad, molesten a la gente, molesten a la gente, porque solamente a través de la disrupción, es que vamos a alcanzar los derechos, o sea, ninguna lucha social, ningún derecho, ninguna lucha por la igualdad de derechos sociales, se alcanza a través de pedir las cosas, por favor, se alcanza a través de romper, con el status quo, y con los paradigmas ya planteados, porque de lo contrario, el que está arriba y que tiene el poder, te va a decir, ah, sí, sí, luego, 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 ¿y quién era? No, pues hay unos viejitos que estaban diciendo, quién sabe, que hay que romper, porque de lo contrario, no se va a llegar a nada. Y yo pienso que, que el trabajo del autorrespeto, es muy importante, porque cuando tú te dignificas, la gente te mira con respeto, y lo que tú dices, la gente lo tiene en cuenta. Otra cosa es cuando nos dedicamos a pelear, a renegar, a ponernos chochos, como decimos aquí en Colombia, a vivir aburridos y aburriendo a todo el que está cerca, pues las personas empiezan a alejarnos, pero si yo soy una persona de buena convivencia, que sé pedir las cosas, que sé conectarme bien, desde la buena convivencia, y los respetos de reglas de familia, más amigables y más amorosas, hablar cuando hay que hablar, puntualmente, cuando estemos tranquilos, cuando de verdad argumentemos, y no entremos a toda hora a estar alegando, y estar peleando, y haciendo mala cara, porque eso contribuye mucho a que a los adultos, se les trate, y se les maltrate muchísimo también. ¿Por qué? Porque somos generadores de conflicto, y ahí tenemos que también mirarnos a ver, cómo es que lo estamos haciendo, y cómo es que estamos reclamando nuestros derechos. Claro. Estela, una pregunta, ¿dónde encontramos tu libro? A ver, el libro, ya, yo soy la que lo comercializo, yo pues soy la que nunca lo llevé a una editorial, bueno, la editorial pues lo envió por un tiempo, pero ahorita los tengo, soy yo, y bueno, ya llegará el momento, cuando ya el comercio, y toda la parte de, de la mensajería, vuelva a normalizarse, entonces yo los envío, ya las personas me escriben, y con muchísimo gusto estoy para hacer verlas, claro que sí. Ah, bueno, perfecto, entonces vamos a estar súper pendientes, porque yo en lo personal, quiero una copia, y la mía que venga autografiada, porque va a ser, va a valer todavía más. Para México tengo un pedido bastante grande, entonces ya apenas se habla el tema de la mensajería, ya les estaré contando, claro que sí. Perfecto, y mientras tanto, ¿dónde podemos encontrar más de ti? ¿Dónde podemos contactarte? No, yo tengo mi página en, en Facebook, y que me quieran, y en Instagram también estoy, y pues ahí están mis correos, este San 12, yo creo que tú lo tienes allí, para que las personas que se quieran contactar conmigo, siempre estoy para servirles. Esta es mi labor, amo los adultos mayores, los respeto, los admiro, y son dignos de toda mi consideración, y le doy muchas gracias a Dios, porque ellos me han ayudado a envejecer dignamente también. Muchas gracias. Muchísimas gracias Estela, de verdad ha sido un placer que hayas estado en esta charla del día de hoy, la gente está agradecidísima contigo, ya podrás tú checar ahí todos los mensajes de amor que tienen para ti, muy bien merecidos todos ellos y más, y pues también muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron la noche del día de hoy, les recuerdo que pueden saber más sobre bienvejecer a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, para que conozcan más sobre esta labor que estamos realizando. No se pierdan más información sobre bienvejecer, los lunes como siempre son lunes de sexualidad, mañana lanzo la encuesta para ver de qué tema quieren hablar ustedes en los lunes de sexualidad, y les presento durante la semana a los invitados especiales que tenemos para miércoles y viernes, y todos los jueves vamos a estar lanzando un video nuevo como el video que acabamos de lanzar el día de ayer, que habla sobre los factores de riesgo para coronavirus, son videos cortos que ustedes pueden ver, súper fáciles de ver y de compartir, así que también apóyennos con eso por favor. Muchas gracias, muchas gracias a nuestro compu auditorio, y muchas gracias a ti Estela. Estoy muy feliz, de verdad, de haber participado, Arturo te felicito montones, sabes que tengo un gran reconocimiento, porque tú tienes una labor en México maravillosa, y cuando me invitaste, no lo pensé en ningún momento, te dije que belleza trabajar con personas tan comprometidas, porque esto de trabajar con adulto mayor es un apostolado, definitivamente porque hay que trabajar con las uñas, cuando nadie cree en lo que tú haces, cuando la gente no se compromete con las personas que tienen decisión, lo miran concierto desde él, todo eso nos ha tocado vivirlo a ti y a mí, pero me siento feliz de lo que estamos haciendo en este momento, que es sensibilizar a la humanidad y a la gente de tantos países, mostrándoles que envejecer no es lo peor que le puede pasar a una persona, que envejecer lo podemos seguir haciendo muy bien, y que podemos seguir en este camino maravilloso, de seguir caminando la vida con dignidad, mientras estemos vivos, muchas gracias a todos los que participaron con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, pásenla bien, tengan bonito fin de semana, recuerden que seguimos en cuarentena, cuídense, tomen las medidas de precaución correctas, pero que no se dejen dominar por el miedo, ¿verdad Estela? que pasen todos. Así es, así es, el miedo bloquea, el miedo, entonces, yo pienso que lo mejor, es que sigamos vigentes, y eso sí es responsabilidad de cada uno de nosotros. Así es, muchísimas gracias, esto ha sido bien, envejecer en cuarentena, yo soy Arturo Arcos, nos vemos, hasta la próxima. Ok, hasta luego, gracias.